Vemos el momento en el que pasaban realmente por la pancarta del inicio del puerto, charlando ahí Christian Moreni y Richard Virenque. Un dicho de aquí de la Provenza, que no está loco quien sube al Mont Ventoux, sino quien vuelve. Y saben que los ciclistas insisten en este gran espectáculo que ofrece siempre el Tour de Francia. Bueno, eso de que los ciclistas no, esa es la organización, el Tour. Ahora no vamos a echar la culpa a los ciclistas. Pues recuerden que se sube por la parte meridional, por la parte sur, la más dura, empezando en esta localidad de Beduán. 21 kilómetros. Se puede subir también por Malusén y por Salt. Un puerto que tiene una pendiente media del 7,6%, pero con tramos realmente duros. Nunca hay kilómetros que estén por encima del 10%, pero sí hay trocitos del 15, del 13%, del 14%, y que sobre todo tiene esa característica tremenda, ¿no? A partir de la llegada del Chalet Reynard, a 6 kilómetros para el final, cuando el puerto se desertiza absolutamente, ¿no? Un puerto que llega a tener una flora mediterránea en la parte inicial y una flora en la parte final que se asemeja a la de algunas zonas de Laponia. Ahí está ahora Moreni, que parece que quiere reactivar un poco el ritmo en estos primeros kilómetros de la subida al Mont Ventoux. Yo más o menos haría como tres partes de este puerto, ¿no? Los seis primeros kilómetros, donde, bueno, la pendiente no es muy grande, siempre ronda el 5%, abierto, eso sí, hoy, aunque entra el viento, no entra con tanta intensidad como hace dos años. Se subió aquí en el Tour de Francia. También en esa primera parte inicial el público protege perfectamente de ese viento, ¿no? Aunque hoy ya decimos que es suave, ¿no? Esos seis primeros kilómetros son suaves y que prácticamente a partir de entonces es cuando ya comienza realmente el puerto, ¿no? Porque ya de pronto pasas de un 3,5% en el sexto kilómetro, cuando ya afrontas el séptimo, ya se pone muy pendiente la carretera con un 9 y a partir de entonces siempre se estabiliza mucho ese 9, 10%, 9,5, hasta que llegas al chalet Renard, donde la pendiente suele ser un poquito más suave, se queda en torno al 7, 7,5, pero ahí la sensación que perfectamente visible de falta de vegetación para el corredor es una sensación como de asfixia, sin tenerle algunas sensaciones muy claras, pero son sensaciones siempre un poco negativas, ¿no? También provocadas por esa ascensión durísima y larga. Ahí se acumulan una serie de cosas que hacen que este puerto en esa parte ya mucho más despejada, que suele entrar el viento con más fuerza que la parte de abajo, aunque afortunadamente ya decimos que hay muchísimo público, que eso siempre ayuda para protegerse frente a este elemento meteorológico, pero esa parte final, los últimos 5 kilómetros, ahí ya es un poco la capacidad de resistencia la que te permite seguir tirando hacia adelante, ¿no? porque si no el cuerpo ya entra en una especie de vacío de lasitud que te entregas muchas veces en ese momento de ataque de máximo esfuerzo. Esta es una montaña de contrastes, donde las temperaturas pasan de los 35 o 38 grados en verano a incluso hasta menos 30 grados se han llegado a medir aquí, en invierno, en una zona en que también se han medido vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Recuerden que el año pasado la etapa estuvo a punto de... Bueno, la etapa, la extensión al momento estuvo a punto de acortarse, o incluso de pararse, porque había ráfagas que superaban los 100 kilómetros por hora. En ese sentido el espectáculo va a ser mejor este año. Es verdad que a partir del chalet Reynard se nota que hay un poco de viento, siempre tendrá una tendencia a ser contrario, pero es una brisa, ¿no? No como el año pasado o hace dos años, que prácticamente había que ir ahí a rueda y esperando a que no pasara nada. Así es. La verdad es que la intensidad es un poquito más que una brisa, ¿no? Pero sí es verdad que no es el viento de hace dos años, porque era muy fuerte, ¿no? Ahí prácticamente ponía esa rueda y no había nadie capaz. Recuerdo varios ataques de Marco Pantani con otros corredores y el corredor que se echaba, le cogía rueda, pues se ve beneficiado de una gran manera por ese esfuerzo que tiene que hacer el corredor primero por romper ese aire y abrir esa estela, ¿no? Así que hoy afortunadamente no va a ser ese problema tan importante que hicimos en el año 2000. ¿Por qué han pasado españoles, no? Hemos visto por ahí primeros, ¿no? Es la séptima vez que se va a subir al Momentú como final de etapa. Han ganado aquí corredores muy grandes, ¿no? Ha habido nunca sorpresas. Charlie Gould, Pulidor, Bernard, Jean-François Bernard, Merckx, Tevenet y Pantani son los tres que lo han hecho cuando la etapa era en línea. Y dos corredores pasaron en cabeza a este puerto en el 74, Gonzalo Aja y Julio Jiménez en el 67. Bueno, primer corredor que se pone un poco nervioso y lanza ya un cambio de ritmo. Ahí, muy al principio, Virenque de momento dejando hacer, Bocharov son los dos grandes favoritos para la victoria. Miquel Pradera que ha reaccionado también y buscaba ahí a la rueda de Richard Virenque. Alcanzan ya a Cristian Moreni, alguno que yo creo que ya sufría para soportar este cambio de ritmo del corredor italiano del conjunto Alesio. Doble ganador de etapa en la vuelta, Maglia Rosa del Giro de Italia, el que intenta ser protagonista también en el Tour de Francia en esta gran jornada en el Momentú. Ese ya ha cortado el grupo, como pueden ver, aguanta Varanovsky, aguanta Miquel Pradera, Bocharov, Virenque y Serpellini. Vean los únicos que se quedan ahí en este grupo de cabeza. Ahí, de momento, y Miquel... Yo le veo muy... La verdad es que se le está viendo de una manera sensacional, ¿no? No es un mejor terreno, ¿no?, para defenderse. Pero bueno, yo supongo que la moral que debe tener y las fuerzas que tiene, o que ha demostrado que tiene en este Tour de Francia en estos últimos días, le hará que sea también un difícil rival, ¿no? Lo único que las pendientes son muy fuertes, ya hemos comentado, después de que pasen en el sexto kilómetro de ascensión, ya al 10%, con rampas de hasta el 15%, y hay un hombre corpulento y alto y fuerte, como es Miquel Pradera, siempre tiene ese hándicap, ¿no?, frente a hombres como Virenque, más delgadito, más pequeños, menos peso al final que llevar y ascender en el Momentú. Ocharov también un corredor de muy poco peso. Es el corredor más bajo del Tour de Francia, junto con David Echevarría. Pero entre la etapa que se disputó hace dos años, le fue bastante bien a Beloki. Pantani y Armstrong, llegaron juntos arriba, dejó ganar Armstrong a Pantani. Beloki llegó a 25 segundos, Ururich a 29. Botero y Roberto Eras, que intentó también algún ataque, llegaron a 48 segundos. Virenque a 1'07", Mancebo a 1'93". Manolo Beltrán, que hizo una buena etapa aquel día, llegó a 1'99. Y Christophe Moro a 1 minuto y 31 segundos. Armstrong decía ayer que él estaba con ganas de ganar aquí en el Momentú. Tenía un par de cuentas pendientes con algunas montañas francesas. La del Juxplan la saldó en Dauphiné. Recuerden que hace dos años también sufrió mucho en aquella jornada de Morsin, con Virenque y Eras en cabeza. Y quería saldar también esta cuenta pendiente que tenía con esta montaña. Él quiso ganar en Alpe d'Huez, porque es un puerto mítico el año pasado, y quería ganar o quiere ganar este año aquí en Momentú. Vamos a ver si esa diferencia de 8 minutos con la que han comenzado la subida estos 6 corredores que quedan ahora por delante, le permite hacerlo. Recuerden, Moreni, Bocharov, Virenque, Pradera, Darius Baranowski y Marco Serpellini. Un momento que está muy ambicioso y ahí entregándose a esa función de tirar de los escapados es Moreni. Me parece muy decidido por su parte. El pelotón también que ya comenzó la extensión, aunque no lo han sacado, pero bueno, ya no acaban de pasar ese cartel que marcaba 21 kilómetros a línea de meta, 21 kilómetros a la cima del puerto del Momentú. 7-10, es la diferencia justo a pie de puerto, nos indican ahora. Está exactamente lo que decía Pedro, que era lo mínimo para conseguir ganar. Vean que se han apartado ya los corredores de Rabobang, los corredores del CCC, se abre ahí Pavel Parnos también. Le quedan 2, 3 corredores a Armstrong, a 20 kilómetros para el final de la etapa. 7-6. Observen como ya progresan también los corredores de Onzerowski. Gente que se está abriendo, dejándose caer ya para buscar un ritmo más cómodo, para finalizar esta etapa. Ahí está Plotlandis, Incapi, Rubiera, Armstrong y, aunque no lo vemos, tiene que ser Roberto Eras, lógicamente, el otro corredor por la cola. Gente que va buscando ya su ritmo. Vamos a Chente García Acosta, David La Taza. Sabaya, ahí ya un poco es todo ese grupeto que estaban deseando ya que se afrontase el inicio de este puerto y poder ir al paso que ellos quieran y no al que han tenido que verse obligados de soportar por ese impulso que pegaron los hombres del Raboban y del CSC. Ahí vemos ahora a Christian Moreni, que se deja caer a la cola del grupo. Y no solo se deja caer, sino se descuelga. Bueno, está ahí aguantando. He visto un movimiento un poco extraño, justo antes de empezar el puerto de Virenque, que hablaba con él. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque ese cambio de ritmo era muy, muy ambicioso por su parte. Sí, sobre todo en un inicio de un puerto de estas características, ¿no? Y donde habiendo hombres como Virenque y Bocharov, pues casi te haces que sean ellos los que vayan marcando el ritmo de ascensión, como ahora ya de una manera u otra lo están haciendo. Recuerden que este año se ha subido un momento en Dófine, ganó Menchov y Armstrong perdió 37 segundos en la carrera, en la etapa. Ahí está Bocharov, ahí está Virenque, ahí está Varanovski, Serpellini, Pradera. Ahora ha perdido un poco el ritmo, ha perdido ese rumbo que había cogido la fuga con el cambio de ritmo de Christian Moreni. Y muy bien de nuevo los dos equipos españoles que se han metido en ese corte, en esa selección que se ha formado en el inicio del puerto. Bueno, como siempre tenemos que ir haciendo algunos cortes publicitarios, yo creo que ahora es buen momento, el pelotón está empezando a subir. No ha pasado. Llevamos ahora al momento una pequeña aceleración, vamos a esperar ahí de Darius Varanovski. Está cambiando el ritmo, observen, se está quedando Moreni. En fin. No tiene mucho sentido lo que ha hecho, salvo esa conversación con Richard Virenque. Y observen que ahora es el corredor del conjunto Ibanesto.com, el que cambia el ritmo con Bocharov, con Virenque. Me parece precipitado también, ¿no?, por Varanovski. Si un puerto tan largo hay tiempo de saber o de sorprender al resto de tus compañeros de fuga. La cantidad de gente que hay hace dos años, decían en la unidad siguiente que se había acercado desde el pueblo hasta la cima. Y en la parte final, porque no podía subir todo el mundo, casi 400.000 personas. Vamos a ver esta etapa del Mont Ventoux. Recuerden, pues estos hombres, que son cabeza de carrera, comenzaban el puerto con 7 minutos de ventaja respecto al pelotón. Enseguida volvemos. Esta área que comprende unas 25.000 hectáreas, de una zona que es reserva de la biosfera, declarada por la UNESCO. Ahí está el grupo de cabeza, recuerden, aguantan cinco corredores. Varanovski, Miquel Pradera, de Onzeroski, de Ibanesto.com y de Onzeroski. Alexandre Bocharov, Richard Virenque y Marco Serpellini. 14 kilómetros para el final, 14 kilómetros y medio. Y Varanovski, que sigue siendo el hombre que va impulsando ahí el grupo, gastando fuerzas. Cuando lo lógico parecería dejarle el peso de la fuga ahí a Virenque o a Bocharov, que son quizá los corredores que más tienen que ganar, ¿no?, en el día de hoy. Virenque es un hombre con muy buen instinto también. Recuerden que es el único que ha ganado de los que están en la fuga. Cuatro victorias y además en cuatro grandes etapas de montaña. El francés del conjunto, Domo, que ya había dicho que estaría mejor para la parte final del Tour. Y a punto de entrar en la segunda semana, se mete en una fuga interesantísima para él. 6'20 la diferencia ahora de estos corredores respecto al pelotón. Y que el Pradera ahí, que se deja caer a la última posición. No, va con problemas. Y 40 corredores ya solo en el grupo del líder. Ahí se veía, porque iba a rueda de Varanowski, Miquel Pradera. Y de pronto se ha apartado, se ve que ya le llevaban ese punto que yo creo que Miquel Pradera, aunque no luche por una buena clasificación general, claro, destina ahí una opción de victoria. Y ha decidido soltar, marcarse un ritmo tal vez un poquito más suave y que lo pueda mantener hasta la cima, ¿no? Y tal vez los de adelante siempre, seguro, seguro que algunos de los que van delante pasarán también su crisis correspondiente. Y ahí Miquel Pradera pues a lo mejor pueda volver a entrar en lista de la victoria de etapa. Vamos a progresar a Roberto Eras, que estaba muy atrás en el grupo, se estaba cortando y quería pasar y hacia las posiciones de cabeza. Floyd Landis que estaba haciendo una buena etapa después de la tremenda pájara que cogió el día de la Monji. Sí, ya estuvo un poquito mejor en Plató de Bale, pero hoy parece que está rindiendo mejor. Recuerden que fue segundo en Dauphiné y subió este puerto ya. Ahí siguen Baranowski, Bocharov, Miquel Pradera y Marco Serpellini. Aguanta de momento, llega el coche de Ibanesto.com. Y parece que le están diciendo que tranquilo, ¿no? Que el puerto es muy largo. Sí, sí, no, pero Baranowski quiere seguir, él quiere seguir para adelante, ¿eh? Hay siempre esa discusión, ¿no? Aske, que pierde ya. Y hubo esa discusión que uno nunca sabe, ¿no? El director ve que hay dos corredores, como estamos comentando, Bocharrao Pirenque, que son más aptos para este tipo de final. Y tú, si tienes buenas piernas, pues aprovecharte. Ese es Darío Frío que se queda todos los días, ¿eh? Eso lógicamente el director indica, pero luego el corredor ve que tiene piernas y cree que a lo mejor capaz de doblegar a sus rivales para que en el día de hoy son el corredor francés y el ruso ahí ya. Qué carita se te queda ahí. Y asoció una gran crisis también en el Giro de Italia este corredor. Este Gandhi Flickinger, que aún ha aguantado ahí bastante, el alto corredor del conjunto AQ2R, que mantiene opciones de conseguir una segunda victoria de etapa en la cima del Mont Ventoux. Esta Incapi que ha estado trabajando hasta hace un kilómetro aproximadamente y está buscando ya un grupo para intentar llegar más cómodo. Vamos a ver ahí porque Bocharov también lanza un ataque. Birenque, están aproximadamente a 12 kilómetros. Birenque ya no le quiere dejar marchar. Situación peligrosa. Ha intentado que le llevan a algún otro corredor y ahora Miquel Pradera, que reacciona muy bien. Se va a la rueda de Richard Birenque. Aleksandre Bocharov. Birenque, Pradera, Serpellini y ahora Baranowski, que le cuesta llegar a la cabeza de carrera. Se ven ahí atrás como se ha quedado un poco cortado. Birenque ha tenido lógicamente que asumir la responsabilidad de llevar a alguien, ¿no? Ahí pide relevos, pero bueno. Esa es su responsabilidad en este momento. Sí, pero eso es muy característico. Ahí Miquel no debe caer en esa picardía que tiene Birenque para implicar a otros corredores, para él no hacer un esfuerzo único, ¿no? Sino con partículum, ¿no? Tiene una característica, Birenque, que es difícil de conseguir, ¿no? Sino un hombre que va a estar muy vigilado, muy presente y más en la situación actual de carrera, logra siempre la complicidad de ese otro corredor, ¿no? El Tour subió por primera vez aquí, en el 22 de julio del 51. La primera vez que subió una carrera fue en el Tour de Boclus, en el año 35. Estamos en este departamento, en el departamento de Boclus. Va manteniéndose ahí de momento la diferencia, en 6'20 aproximadamente. Eran cuatro corredores, tan solo ya Miquel Pradera retorciéndose ahí encima de la bicicleta, pero está aguantando bien. Con el corredor vasco del conjunto Onzeroski, con Bocharov, con Birenque y con Marco Serpellini. Ahí al fondo, Varanovski, que estaba haciendo un esfuerzo muy federoso, como decía Pedro. Estas subidas hay que afrontarlas con muchísima sangre fría. Ahí está Moró también. David Millar también se ha cortado ya. Recuerden que este corredor protagonizó hace dos días un lamentable incidente con Carlos Astre, agrediendo claramente al corredor español. El gol y la dirección del Tour le perdonó por una sanción tan solo de dos minutos. Bueno, el Mañén. Buscando ahí un poco de agua para refrescarse en un día muy, muy caluroso. En esta extensión, Almón Ventú, el rostro de esfuerzo ahí de Miquel Pradera. Aguantando el ritmo que marcaba ahora Richard Mirenque. Esta primera parte donde la vegetación aún es bastante poblada, como pueden ver. Pero el sol entra muy fuerte también. Hay algún tramo en que la sombra le agradecerán muchísimo los corredores. A seis kilómetros, ¿eh? Recuerden que en el chalet Reynard cuando se gira hacia la izquierda desaparece la vegetación. Y aunque no por las rampas, se endurece el puerto. Sí, sí, es de esas cosas extrañas, ¿no? Que tienen algunos. Muchas veces en ciclismo, el que suele montar en la bicicleta habla de campos magnéticos, ¿no? Algo que tú ves que visualmente la carretera no tiene un gran porcentaje, pero ves que se agarra y que no terminas de progresar, de caminar. Y este puerto tiene ahí arriba ese campo magnético, una zona con problemas para respirar. Posiblemente es un cúmulo de cosas, ¿no? Porque ya hemos comentado anteriormente que la vegetación sufre ahí un corte importante y eso indica que ahí algo pasa, ¿no? Landis, que se estaba apartando ya. Le va a quedar pues tan solo Chechu Rubiera y Roberto Veras, que veíamos que progresaba. Tyler Hamilton, que se está cortando también en la parte trasera. Patriz Algan, Laurent Brochard, dos corredores que han sido protagonistas también por parte del conjunto Jean de la Tour. Se quedan también, ahí está Chechu Rubiera ya asumiendo el protagonismo. Beloki, Botero, Rumsas, Igor González de Galdeano. Y atención también la presencia de Roberto Laiseca, es una buena noticia. La primera vez que le vemos ahí metido en la carrera al hombre que consiguió la victoria el año pasado en los Pirineos. Un hombre que seguro se estará dejando llevar un poco, ¿no? Por las sensaciones, viendo cómo le va llevando, ¿no? El ritmo que marca ahora Chechu Rubiera. Iván Mayo también ha intentado estar ahí, pero no ha podido aguantar. Acevedo, le vemos también por la parte exterior. Recuerden que Haske se había quedado ya. Aguanta también Igor González de Galdeano. Iván Basso también en la parte trasera. Si está Iván Basso aún es más importante que esté ahí Marzubeldia. No lo hemos podido ver, pero ya como el grupo se estará seleccionando a 20 corredores. Sí, 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 muy poquito. Muy pronto se está creando una gran selección. De momento Miquel me da la sensación que va muy bien. Además ha tomado una buena actitud cuando empezó, no entrar demasiado en los cortes. Aquí Acevedo, 11 Eroski, decide mover un poco ya sus corredores. A ver, de momento Rubiera deja hacer. Él normalmente es típico, ¿no? Que ataque, yo voy marcando el ritmo. A ver hasta dónde puedas llegar, como hizo el otro día en plató de Bale, ¿no? Cuando atacó Marco Serrano, Chechu fue a ritmo. Ahí Lance Armstrong se acercaba a Chechu, posiblemente haciéndole un gesto a ver cómo estaba. No hemos podido ver mucho más. Ni siquiera ver esa respuesta. Acevedo ahí mirando atrás a ver cuál es la actitud. Acevedo había abierto un hueco. Vamos a ver, eso le obliga lógicamente a un poco más de esfuerzo. Si cabe, se queda también Serpellini y está empezando a sufrir. Miquel Pradera en cabeza de carrera. Se están imponiendo lógicamente los dos escaladores. Buena etapa, buena etapa para Miquel Pradera, que ha aguantado ahí. A unos 11, ¿no? Pueden estar aproximadamente para el final. No, iba a decir que se veía a Paco Mancebo también en ese grupo. Aquí le iba llevando a ritmo y Miquel dice esto mucho para mí. Yo me aparto y a mi paso. Una lástima porque ya demostró que tiene buenas piernas, pero este puerto, pues en la zona que están es donde tiene las rampas más duras. La más porcentaje que tiene es el 15% y más o menos están en esa zona del 15, del 10, una media del 10%. Lógicamente para Miquel, un hombre mucho más corpulento que estos dos, lo acusa de una manera más aguda. La composición del grupo que está en el que está Lance Armstrong, Coneras, Rubiera, Beloki, Acevedo, que ha atacado y va un poco por delante. Igor González de Galdeano, Marcos Serrano, el gallego del conjunto Onzeroski, Sevilla, Botero, Kivilev, Iván Basso, Jean-Cyril Robben, Levi Lepheimer, Francisco Mancebo, Raimonda Rumsas, Roberto Laiseca, Iván Gotti, Estefan Guber. ¿Dónde está Imar Zubel? Y aún apenas, pues, en la lucha que mantenía con Iván Basso, el corredor vasco del conjunto Euskaltero, Euskadi, se ha quedado ahí. También se está quedando Serrano, se está quedando Roberto Laiseca, aguanta Basso, aguanta Beloki, el ritmo de Chechu Rubiera que va hundiendo algunos corredores. Muy bien, Santiago Botero. Recuerden que el primer día perdió más tiempo del esperado porque sufrió un pinchazo. En la subida a la Monji, este es David Millar, ganador ayer en Berziers, que hace ya un buen rato que nos habían comunicado que andaba cortado en esta etapa de hoy. Ahí está Armstrong, cómo sigue aguantando ahí, Chechu Rubiera, el asturiano, que vuelve a estar fletórico en el Tour. Y encima, encima, con un Eras que está haciendo una carrera sensacional, realmente difícil para los rivales. Ahí se está seleccionando mucho. Observen que Igor también se ha cortado ya. Igor se ha cortado, sí, sí. Serrano, ya lo decíamos, aguanta ahí Acevedo por delante, aguanta Beloki, aguanta Botero. No sé si Sevilla también ya. No, Sevilla no va, es Botero y Botero está cediendo ahora, mira, Botero está cediendo ya también. Ahí está Iván Basso. Observen ahí Roberto Eras viendo un poco venir Mancebo también, aguanta muy bien. El corredor del conjunto, Ibanesto.com. Ha cedido también Kivilev. Y ahí se va a producir la neutralización de Acevedo. Van a quedar pues tres corredores del conjunto, Juez Postal, dos de once, Rumsas, del conjunto Lampre, Basso. Por parte de Fasa Bórtolo, Botero. Por parte del conjunto Kelme Costa Blanca. No arranca, no arranca Oscar Sevilla. No acaba de encontrarle el punto a este Tour de Francia después de la brillantísima actuación que tuvo el año pasado cuando debutaba en la carrera. Bobby Julic, cortado también ya el corredor americano del conjunto Telecom. Ahí llega Rudy Pemenash. Entregando un bidón. Y sigue por delante la lucha entre estos dos corredores. Richard Binenke y Alexandre Bocharov. La última diferencia que teníamos era de 5'35. Vamos a ver cómo puede estar. Yo creo que van a tener un margen suficiente. Ya decía que dos corredores escaladores. Ahí, lógicamente, su pérdida es mucho menor, ¿no? Están en su terreno. La motivación de estar jugando en la carrera ayuda muchísimo para estar ahí en esas opciones de victoria. Michael Boguet también ya se despide. Aquí ya es coger tu ritmo, ¿no? Hasta coronar. Una llosa que también está conociendo el Tour. Pero lo está haciendo sensacional. Aquí ya es olvidarte. Un hombre que seguro, seguro que ya irá sacando poco a poco conclusiones en esta, su primera participación. Hazelmers. Ahí veía a Betesberg. También escapado ayer. Un hombre que soñó, como no, en esa escapada donde iba Logan y a la ver que podría salir victorioso. Ahí ven la diferencia va bajando. Viren que ha visto que Bocharov estaba pasando algún tipo de problema y decide lanzarse, pues, al vacío, ¿no? Pero sí a esa opción que tiene victoria de etapa. Muy lejos del final. La respuesta ahí de Richard Viren que a 11 kilómetros se lanza ahí con un pequeño cambio de ritmo, ¿no? Te sirve para abrir un hueco y luego ya es muy difícil, muy difícil para el que viene ya con las fuerzas muy justitas poder recuperar. Bocharov que intenta ahí coger un ritmo. No se ha cebado en el ataque del corredor francés del conjunto Domo que busca, pues, su día de gloria también en este Tour de Francia. El otro día, en la segunda etapa de los Pirineos, Bocharov demostró tener mejor piernas en la montaña que Richard Viren que, ¿no? Pero aquí los días se quedan a veces en la historia, ¿no? En anécdotas con el corredor va más fino que tú. Aunque yo creo que ahí Bocharov está haciendo bien aguantándole la distancia. Yo creo que el convencimiento, la mentalidad también juega un papel. Para Viren que sí, tiene muchísimo. Ve que tiene que conseguirlo y hoy es un día que se presenta sensacional, ¿no? Él, insisto en lo que les he dicho varias veces, ya siempre ha dicho que va a ir en progresión en este Tour y que estará mejor en los Alpes. Pero ahora se ha presentado esta etapa y si la consigue, estará ahí de nuevo en el corazón de todos los aficionados franceses que se han entregado un poquito más estos dos últimos años a Jalaver después de las brillantísimas actuaciones del corredor del conjunto CCC el año pasado con dos victorias de etapa, con la clasificación de la montaña y este año con esas tres fugas consecutivas en las que ha trabajado muy duro Jalaver. Ahí Bocharov. Ya el Char no, no. Está cediendo un poco. Sí, en el momento que uno echa ya mano al agua y todo esto en la situación que está no es un síntoma demasiado bueno, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como quedan tantos kilómetros para la línea de meta pueden cambiar las tornas de un kilómetro a otro. El Charvirenque que fue protagonista del Tour de Francia desde sus inicios en el 92 cuando era un chaval fue Mayota Amarillo en aquella etapa en la que se subía el Mariblan y que ganó Javier Murguialdai en las filas del BH. Después pasó por Festina, por Polti y por el conjunto Domo. Ahí Beloki que va a probar un poquito, se ha quedado Chechu, odio Roberto Eras, ¿eh? Ante el ritmo de aquí Acevedo. Bueno, bueno, ambiciosos los hombres del conjunto. Sí, aquí lo que tiene que hacer Beloki es que le vaya marcando el ritmo a Acevedo, pero ahí Beloki no le puede dejar. Beloki tiene que ir a rueda ahí de Acevedo, no puede permitir. Armstrong quiere estar ahí y Beloki reacciona también. Ahí alcanzan ya Torjuchov, el primero de los hombres de la fuga, neutralizado por el pelotón. Armstrong ha demostrado ahí que se está quedando sin corredores, pero él está bien. Ha fallado un poquito hoy Roberto Eras. Pero ahí tiene que Beloki indicar que siga tirando a Acevedo, que siga. Es la manera de probar a Lanzastro, no puedes permitir ataques de ritmo porque para eso el norteamericano es más fresco, ¿no? En la arrancada, aunque Beloki también tiene una facilidad, ¿no? De salir, de cambiar de ritmo, ¿no? Pero ahí es Acevedo quien tiene que luchar por poner en apuros, ¿no? Mancebo está sufriendo también, aguantan Rumsas e Iván Basso. Rumsas que es cuarto en la general a dos minutos de Igor González de Galdeano. Y como decía Pedro, este ya es un puerto que de por sí hace diferencias, pero con el altísimo ritmo al que han ido en la zona de llano, puede hacer también grandes diferencias en la clasificación general después de esta decimocuarta etapa del Tour de Francia. Y esto es lo que tiene que hacer Onzeroski, ¿no? Lógicamente es muy difícil poner en apuros a Lanzastro, pero estás obligado a intentarlo, ¿no? Y esto es lo mejor, que luego gana el americano, que no puedes con él. Bueno, pero no hacer una etapa siempre muy a rueda. La verdad es que yo creo que hoy Roberto Eras ha cruzado esos 200 kilómetros que había de terreno llano, de un ritmo alto, lo ha cruzado en esta parte final, ¿no? Pero muy bien, Joseba, muy bien Acevedo. Buena cara, eh, buena cara, sí. Ahí sigue en cabeza Richard Biden, que recuerden, cuatro victorias de etapa. Luz Artide en el 94, Coterez en el 95, Curchevel en el 97. Después llegó todo el afer del Festina del 98. Y recuperó la victoria en Morsin el año 2000. Ahí se ha abierto un poco Acevedo, se para un poquito el grupo. Paso está haciendo también una gran etapa ahí. Nos muestran al protagonista de los Pirineos, Roberto Eras, que como decía Pedro, puede haber acusado, ¿no? Tantos kilómetros de llano en esta etapa. Ahí pasaba Óscar Sevilla, en la derecha, o sea que va cerca. Sevilla también es un hombre que ha ganado mucha experiencia, les deja ir y... Vuelve Acevedo y vuelve Armstrong, como pueden ver. El americano se ha quedado sin corredores y ya toma el protagonismo absoluto del Tour de Francia. O sea, Manolo Saida dijo que ellos este año venían a hacer una apuesta total por el Tour. Y la verdad es que lo está intentando con Acevedo, con Velocchi ahí aguantando el portugués y el vasco en cabeza de carrera. Un poco de agua pedía ahí Acevedo y Sevilla. Que recuerden que el otro día en la Monsi también fue recuperando un poquito al final. Yo creo que va cerca ahí. Sí, sí, él va a su ritmo ahí. Y sobre todo esa mirada es que los tiene ahí cerca. Y midiendo siempre en una distancia de cogerles poquito a poco. O al menos que no se vayan y cualquier pequeño parón como de vez en cuando ha ocurrido en esta parte interesante. Al rojo vivo que están viviendo Acevedo, Velocchi, Armstrong, Rumsas, Iván Basso. Pues ahí Sevilla tratando de no perderles demasiado de vista y poder entrar en algún momento en este grupito. Con el que es una muy buena etapa. Hace dos años aquí Velocchi perdió 25 segundos tan solo respecto a Armstrong y Pantani. Botero que se ha querido quedar con los mejores. Y observen cómo llega ahí a su rueda ya Oscar Sevilla. La bicicleta ligera hoy. El otro ya tuvo un problema con la dirección y no puedo usarla. Y la verdad es que da la sensación de que ha cogido muy bien su ritmo. Mientras que en cambio Botero quizá estaba ahí en ese peligro de la explosión, del desfallecimiento. Eso es mucho más pesado, ¿no? También es un ritmo característico, ¿no? Esa sensación de arrastrar el desarrollo, ¿no? Pero lógicamente ha cedido terreno. Eso es que va cruzando el esfuerzo. Pero bonito eso ver a Oscar Sevilla. Un poquito ya... Yo creo que corría con mucha tensión. También el principio de este Tour de Francia para él fue difícil. Por esa caída que sufriendo a Finel Iberia estuvo bastantes días sin poder entrenar. Eso te rompe muchísimo cuando ya, como él, estaba bien trabajado. Sus piernas en plena forma. Ese parón hace mucho daño. Muchas veces en ciclismo se dice que un mes de buen trabajo se puede ir al garete con una semana. No ya no de no entrenar. De no tocar la bicicleta, sino de no poder entrenar como es debido, ¿no? Y lógicamente eso, poco o mucho, algo se verá a ese rendimiento. Y Oscar ya está aquí, ¿eh? Ya está con los buenos. Ahí está el quinteto que se ha formado en cabeza y que aguanta. Observen como todos los corredores buscan el agua para refrescarse un poquito en este día de tremendo calor en el Tour de Francia. Como decía Pedro, Sevilla que ha cogido ahí su ritmo y se está acercando al grupo de cabeza. Puede llegar pues un sexto corredor a intentar luchar por el triunfo de tapa o por una buena clasificación en el Tour de Francia. Acevedo que vuelve ahí a cambiar un poquito el ritmo. Neutralizan también a Stefano Ye. Una situación nueva de momento en este Tour, ¿no? Para Armstrong que estaba aguantando siempre con corredores hasta el final prácticamente. Sí, pero por eso te digo yo, o sea, lo importante para mí y la lectura importante cuando tiraba el Roubañi y el CSC. Un poco, vamos a decir, un poco peregrina a veces defender un octavo puesto cuando todavía... Hay etapas donde se puede regularizar la situación. Pero sobre todo es no dejar que te marquen el ritmo y la manera de correr tu equipo rival, ¿no? Que en este caso el rival de todos es Lance Armstrong y Jus Costa, ¿no? Es el meterse por ahí, por medio, romperles, que no sean ellos los que dirijan, ¿no? Y eso da luego un resultado como se está viviendo hoy, ¿no? Que se queda Lance Armstrong solo, que de una manera u otra da una sensación de esperanza a Beloki, como a Raimundo Runzas, como a otros corredores de que se le puede poner en apuro o intentarlo al menos. Veíamos por detrás a Mancebo también, un corredor que ya saben que es un gran sufridor, que siempre acaba bien las subidas. Y estaba cerquita también, muy cerquita del grupo de los hombres importantes de la carrera. 4'41". Sí, no, fijaos, ¿cuánto puede quedar ahora? Perdió un poquito, 9. 8 kilómetros, 8'400 ponía. 8'400, 8'400 para el final. Bueno, pues estaría, ¿no?, en tiempo de conseguirlo. Vamos a ver si puede hacerlo este corredor que, como comentaba también al principio del Tour, quiso saber exactamente si aún tenía ganas de sacrificarse por este deporte. Hizo una concentración larga en el Isoar solo para trabajar y mejorar la condición física. que era la segunda que hacía, porque también estuvo un par de semanas en España solo, yendo hacia la zona de Andalucía, yendo hacia Renemada. Centrado absolutamente en su participación en el Tour de Francia. Hoy llega Acevedo, que buena etapa están haciendo los hombres del conjunto. El conjunto 11 está llegando ya, pero ambiciosos los corredores del conjunto 11. Beloki da la sensación de ir ahí con bastante buena cara, aunque este es un puerto muy largo. Y la verdad es que la amenaza de la crisis siempre está ahí. Oye, que intenta seguir el ritmo ahora del grupo de cabeza, como pueden ver. Mancebo ahí, metido junto al coche de Manolo Saiz. E intentando llegar, ¿no? Yo creo que antes te ha dado la sensación a ti que era Sevilla y era Mancebo, ¿eh? Hay un poco más de espacio, como pueden ver, de terreno entre Mancebo, que vuelve a ser el corredor de hace dos años, cuando con esa capacidad de sufrimiento inagotable prácticamente que tiene. Es un agonista este corredor. Sabe ir al límite. Y ahí está entrando de nuevo en el grupo de las favoritos. Muy bien también Paco Mancebo, que puede progresar en la clasificación general. Pasará a Óscar Sevilla, pasará a Yalaver, pasará a Roberto Heras, pasará a Serrano y puede pasar también incluso hasta Botero y a Igor González de Galdeano, aunque esas diferencias ya son bastante más grandes, ¿no? Hasta el puesto de Marcos Serrano yo creo que lo podría conseguir en el día de hoy. 4'50 la diferencia sobre Virenque del grupo del Mayota Amarillo, al que acaba de llegar también Paco Mancebo. Qué buena etapa está haciendo hoy el portugués, que no ha estado quizá tan fino en los Pirineos, pero está haciendo un gran trabajo en esta jornada de hoy aquí en el Mont Ventoux. 7 kilómetros, 700 metros para el final. Y la verdad es que de momento da la sensación de que está subiendo bien Virenque. Recuerden que cuando ganó en Morsin también vino desde atrás. Había atacado Roberto Heras, se fue por delante y Virenque poquito a poco le alcanzó. Un corredor también que sabe dosificar bien. Un corredor muy veterano ya. Se busca de nuevo un ritmo más cómodo en esta zona. Un poquito de recuperación, ¿no? Que tiene el puerto. Sí, ahí se ha visto además que ha cambiado de desarrollo. Un pequeño descansillo que tiene. Sobre todo que viene bien de vez en cuando para romper esa tensión que vas siempre llevando en tus piernas. Esta es la cima. Aquí es donde estamos ahora mismo. El Mont Ventoux, como comentábamos. Ni un árbol. Ahí se ve cómo comienza la vegetación. Es curioso, es como una línea, ¿no? Y esa sensación, lógicamente, cuando llegan los ciclistas a esa zona, también hay algo en esta parte final de este puerto que hace todavía que sea más difícil la ascensión. Le queda poco más de un kilómetro para llegar al Chalet Reynard, a Virenque, a Auger, que tiene que ceder ya. Marco Velo también que se había colocado en ese grupo. El italiano del conjunto Fasa Bortolo. Perdía ya algún metro también respecto al grupo de favoritos. Ahí viene Iván Gotti también, progresando desde atrás. El italiano del conjunto Alessio Lefheimer también, efectivamente, el americano. Y ahí un poquito más atrás está Sevilla. Un poquito más atrás está Sevilla. El Rabobán que ha tirado mucho también en el día de hoy, endureciendo la carrera. Lefheimer que sabe que es un corredor de ritmo, otro de esos corredores al que no le van bien los cambios. Y poco a poco se acerca también, como lo ha hecho Mancebo, al grupo de los favoritos. Y eso, la verdad, es que es curioso, porque a veces en este tipo de puertos es muy difícil volver a entrar ya cuando se ha hecho la selección. Ahí Acevedo que se estaba yendo un poquito hacia atrás. Aquí Runzas debe tener buenas piernas. Quiere meter ahí un poquito más de ritmo a este grupo, porque ahí yo creo que tienes una lucha, ¿no? El once Eroski, ¿no? Por Acevedo. Se ha descolgado Igor, que va tercero en la general. Y desde luego Manolo Sain sería de verdad de ensueño, ¿no? Poder escoltar, si ganasele finalmente el AstraZone en París. Poder escoltar al corredor norteamericano en el podio, ¿no? Con Joseba Beloki y Igor. Y esto es lo que está provocando problemas. Beloki ataca. Atención, Beloki cambia el ritmo. Ha cogido ahí unos metros respecto a Lance Armstrong que reacciona. Runzas que mira hacia atrás para ver si alguien asume la responsabilidad también de llegar hasta el cambio de ritmo que había generado Beloki. Atención, ahora Armstrong que quiere responder. Ver, vaya intensidad a ocho kilómetros aproximadamente para el final el americano que cambia de nuevo el ritmo. Beloki mira hacia atrás. No mires, Beloki, tú mira al fondo. Mala señal, mala señal. Hay que tirar hacia adelante ahora. Que se queda ahí unos metros. Y se ha quedado ahí unos metros. Ahora Beloki tiene que aguantar este primer momento, ¿no? Que no se vaya demasiado. Ahí está Miquel Pradera. Vamos a ver si puede hacer algún esfuerzo aún por Beloki. Ha sido ambicioso el corredor del conjunto 11 Eroski. Pero Armstrong ahí, yo creo que se ha picado. Sí, pero ha hecho bien. Yo creo que es bonito, ¿no? Beloki sobre todo valiente y que Lance Armstrong quiera demostrar quién es el que manda en esta carrera, ¿no? Pero es muy bonito ver lo que está haciendo el conjunto 11 Eroski con mucha ambición. A pesar de que Armstrong es el gran patrón de este Tour de Francia. Ahí se va a encontrar con Miquel Pradera, Beloki. Ahí están los aficionados también animando al corredor del conjunto 11. Te he dicho que no. Ahí está Beloki. Bravo, bravo por Beloki. Lo ha intentado al menos. Es quizá un poco lo único que se les podía pedir ya, ¿no? Que intentaran algo. Y aquí lo han hecho. Y el americano de momento se está marchando. Vamos a ver ahí a Miquel Pradera si le puede servir una mínima referencia, aunque sea unos metros, para no perder de vista al corredor americano del conjunto US Postal. Que es el que queda ya tan solo en persecución y con opciones, no sé si reales o no, de alcanzar a Richard Birenque que estaba ya llegando al Salet Reynard. Hombre, lo que pasa es que ya te implicas, como se ha implicado ahora mismo, y todavía quedan bastantes kilómetros para coronar y Lance Armstrong va a ir a jugarse el todo por el todo. Están aquí a la altura de Charles Reynard y aquí ya como ven como la vegetación comienza a desaparecer. El paisaje lunar llega en un momento. 4'26 la diferencia entre este hombre que es cabeza de carrera y Lance Armstrong. Hombre, el hueco tiene suficiente, ¿eh? Miren que si consigue mantener que a priori el corredor veterano como es él aguantará, yo creo que tiene suficiente espacio. Hay gente que sabe el oficio, ¿no? Como hizo Simoni, por ejemplo, en el Angliru. Saben que lo importante es coger la fuga y luego ya si te llevan ahí con cierta diferencia puedes ganar. Ha estado la respuesta del americano intentando aclarar un poco si era posible aún más la situación de la carrera. Muy valiente Beloki, que como mínimo ha querido probarlo para saber si había alguna opción de desbancar a este hombre, al líder del Tour de Francia. Espectáculo al más alto nivel en esta subida al Momentou. Ahí se han unido ya Pradera, Beloki, Rumsas y de nuevo Iván Basso que está rindiendo muy bien el joven corredor del conjunto Fasa Bórtolo. Yo creo que aquí Beloki se ha venido un poquito abajo moralmente, aunque Lance Armstrong sigue ahí al fondo. O sea, tampoco está tan lejos. Lo que pasa es que, claro, aquí ya en estas pendientes del Momentou, 100 metros son muchos segundos, ¿no? Pero bueno, a ver si le puede echar a por lo menos arroparle como lo está haciendo Mikel Pradera moralmente durante unos pocos metros para que recupere aliento Josefa Beloki y seguir la ascensión a este puerto. Espectacular esos dos cambios de ritmo. Primero de Beloki y después de Armstrong que va reduciendo ahora, subiendo fuerte, la diferencia respecto Richard Birenque. Se ha encontrado un poquito más solo que en estas etapas, pero ha respondido también muy bien el americano del conjunto US Postal. Ahí está llegando también a la zona del Salet Reynard. Le quedarán pues poco más de 6 kilómetros para el final de la ascensión. Ahí está Birenque. No lo tiene fácil, evidentemente, el americano para alcanzar a este corredor. Muy veterano, gran escalador, que está llevando muy bien la etapa. Ha sido siempre el líder de la fuga, intentando llegar con el máximo posible de diferencia. Y la verdad es que si no hubiera habido esa reacción de los Raboban y de los TSC, no habría duda de que iba a ser el ganador. Bicicleta, como siempre. Bicicleta ligera. Siete kilos, siete kilos y medio, realmente, lo que me ha informado de Lance Armstrong, este prototipo nuevo para este Tour de Francia. Pero realmente la diferencia está en esas piernas, ¿no? En ese orgullo que tiene el corredor norteamericano en pos de conseguir, más que posiblemente el cuarto triunfo del Tour, ¿no? Aunque, como se ha visto, Jan Zeroski va a tratar de ponérselo lo más difícil posible. ¿Cómo están dando ahora el americano? No nos dan de momento referencia respecto al grupo de Beloki. Pero vaya jornada. Ya reconoció él que el primer día en la Monchilo había pasado un poco mal. Pero se está reencontrando con las piernas que le han dado ya tres victorias en el Tour de Francia y que le están acercando a la cuarta. Insisto en que Beloki ha querido ser, ha querido arriesgar, ¿no? A veces, siendo conservador, pues es más fácil, ¿no? Tener recompensa, pero ahí ha querido arriesgar y ahora está sufriendo también ese cambio de ritmo del corredor americano. Ahí está ya en la zona alta del puerto Richard Birenke. Con el apoyo de todos los aficionados que se han acercado a ver este final de etapa en el Mont Ventoux. Además yo creo que Joseba, porque lo intente, está obligado, ¿no? Y sobre todo mostrar ese cambio a faceta que él dijo que venía este Tour de Francia que iba a ser inconformista. Es bueno hacerlo. Además, hay esa, por lo menos esa respuesta que va a recibir, ¿no? El intentarlo una y otra vez frente al nombre de Lance Armstrong que luego te vuelve a dominar, ¿no? Esto hace hacerle grande a Joseba, ¿no? Una y otra también, el año pasado con Jan Ulrich, ¿no? Lo intentó una y otra vez y ganó muchísima gente, o sea, ganó adectos, seguidores, Jan Ulrich, en eso mismo yo creo que Joseba. Nadie le puede decir que va a ir a ruedas, sino que lucha. Y si ha hecho segundo, como se hace tercero, ha sido una manera ofensiva, ¿no? Que al final ha topado con Lance Armstrong, que es superior a él, pues bueno, es una realidad. Pero, ¿por qué no intentar también pasar, hacer pasar a los grandes algún mal momento? Y en ese aspecto lo ha intentado, como no, Joseba Beloki. A menos de 5 kilómetros para el final, ha abierto ya un hueco de un minuto y medio respecto a Bocharov. El ruso que ha estado ahí intentando aguantar a este hombre, Richard Virenke, que intenta conseguir el triunfo para su equipo, el conjunto Tomo Farfright. Vamos con el 3.50, grupo por seguidor. Suponemos que será Lance Armstrong, 4 kilómetros. A 3.50 ha hecho el kilómetro, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. 2.50. Ah, 2.50. No, es donde la... Aquí un poquito en la rampa es un poquito más suave, ¿no? Pero bueno, eso demuestra que hacerle esa media superior a los 20 kilómetros por hora en esa parte, con toda la tralla que llevan, es una zona del 5,7% del nivel que se puede hacer, ¿no? Pero hacerlo aún así, con todo lo que llevan, digo, es que tiene muy buenas piernas y va a ser muy difícil que la Armstrong le pueda echar mano a Richard Virenke. Mancebo nos dicen que está entrando ya de nuevo en el grupo de Mancebo, de Beloki, de Rumsas y de Basso, siempre a su ritmo, el corredor madrileño del conjunto ibanesto.com. El público aquí arriba que mira ya hacia la ladera. Se ve mucha parte de la subida desde la cima del Mont Ventoux. 3.47. Bueno, yo creo que sí que Virenke, salvo que le vaya a visitar el pío en el mazo, que ahí se le podrá ver perfectamente porque hay poca vegetación y lo ves, ¿no? Y yo creo que, como comentaba, ese tiempo, 2 minutos 50 segundos entre el kilómetro quinto al cuarto, indica que Richard Virenke también tiene gas todavía, ¿no? Y va a ser muy difícil reducir tanta diferencia en tan poco espacio ya. ¿Cómo está rodando de nuevo Armstrong? Qué fácil parece. Ahí tienen esa imagen preciosa y característica de este monte de los vientos y del paisaje lunar. Ahí acusando ya también el esfuerzo Richard Virenke. Sí, pero él va a su ritmo, ¿no? Sabe que depende más de él que de Lance Armstrong el ganar esta etapa, ¿no? Él sabe dosificar perfectamente el esfuerzo, el ir ahí, ahí, no cebarse demasiado en esas rampas que de pronto aparecen en esta parte final, es donde está el secreto, ¿no? Y yo creo que, como estamos comentando, corredor ya veterano, sabe que tiene que guardar, ¿no? Un poquito fuerza si se puede guardar para, sobre todo a mí, lo que es lo más duro ya que queda de este puerto para Richard Virenke como para el resto son el último kilómetro que tiene una rampa. O sea, el último kilómetro se hace durísimo, además. Ya con todo el cansacio que llevas en las piernas, que crees que ya estás arriba, que te cebas un poquito, de pronto ya ese último kilómetro que tiene el 10% de pendiente, se hace durísimo, ¿no? Y en ese aspecto tiene que guardar fuerza Richard Virenke para afrontar esa parte final. Ahí han visto cómo llegaba ya Mancebo. Y la pancarta de 3 kilómetros ya para Virenke. Y ahí al fondo esa antena que indica el final de la etapa. Un minuto ya la diferencia entre Armstrong y el grupo de Belotti. Estaba rodando con una cadencia impresionante, dando sensación de frescura incluso el americano. Apoyado lógicamente también por su público. Cada vez vienen más gente de Estados Unidos también a conocer el Tour de Francia. Ahí va a pasar el coche de Vanesto. Debeía estar por ahí también aún Darius Baranowski. Y ahí tienen Quinteto que se ha formado con Pradera, que está aguantando ahí con Belotti, con Rumsas. Y con Iván Basso y Paco Mancebo. Atención a Rumsas, que está haciendo una gran etapa. Y se puede meter ahí también en la lucha por el pódium. Siempre tendrá el hándicap de la contrarreloj final. Ahí Igor podría recuperar. No tenemos ninguna referencia clara de la diferencia de Igor. Pero puede estar perdiendo mucho tiempo en el día de hoy. Bueno, el único que Igor, como ya ha hecho el día de la Monji, él va a su ritmo, él se marca a su ritmo. Y muchas veces, Sabedor que va a perder tiempo, pero al final lo puede minimizar. Y en ese aspecto es esa lucha que tiene Igor. Lógicamente el hacer pódio, hacer tercero en un Tour de Francia es muy importante. Y el de Sabedor que tiene esa posibilidad y lo estará defendiendo. De una manera, vamos a decir, anónima en cuanto al gran público. Porque, como ya estamos contando, no tenemos información que aportar sobre dónde estará Igor. Por la séptima vez que va a acabar una etapa arriba del Mont Ventoux. Y de nuevo va a ganar uno de los grandes. ¿Será Virenky o será Armstrong? Pero está cerquita el triunfo de nuevo de un corredor importante. Gol, Pulidor, Bernard, Merckx, Tebenet, Pantani. Siempre han sido corredores importantes los que se han impuesto aquí en la cima del Mont Ventoux. Varanovsky alcanzado ahora por Armstrong. 3'30 la diferencia respecto a Virenky. Se va abriendo el hueco respecto a Beloki, que ha sido ambicioso y que está pagando un poquito ahora la generosidad. Pero a veces se le reclamaba eso, ¿no? Él ha querido hacerlo ahí. Si hubiera sido quizá un poco más conservador. Pero la verdad es que la segunda plaza la tiene bien Beloki. Y Rumsas está a más de tres minutos y está rodando ahí con él el corredor del conjunto Lampre. Y hay que aplaudir esa iniciativa que ha tenido Beloki. Ese intento de forzar un poquito la máquina en el Tour de Francia para amenazar el liderazgo de Armstrong. Todo el equipo ha trabajado muy bien hoy. Todo el equipo, Onzeroski. Alcanzado por las cámaras de la línea de meta. Baranowski que también se corta ya después de intentar mantener a unos metros el ritmo del corredor americano del conjunto US Postal. La verdad es que esta parte final se hace eterna. Ahora cuando salga de la curva esta él ya ha tenido ocasión de ver el repetidor. Ya la conoce además la subida. Pero vives con angustia, ¿no? Por parte de Richard Bielin que te dice que viene la San San Antonio para atrás. Es como una moto. Tú ves ahí el repetidor. Ahí como ven ustedes ahí. Y ves que no da la sensación que te estés acercando. Sino que a veces parece que se aleja a medida que tú das más pedales. A ver el viento que aquí siempre suele entrar por ese lado, por la izquierda. Hay dos kilómetros ya para Richard Bielin que... Pero más lateral el viento en el día de hoy. Aquí va a tardar ya tres, tres, tres bastante. Ahí está Miquel Pradera. Gran etapa también. Tres diecisiete, tres veinte va a haber hecho en ese kilómetro, ¿no? Ahí ya es más duro. Ya tiene el ocho por ciento de pendiente y ahí se ve claramente en el tiempo que ha necesitado para realizarlo. Como ven, uno dieciocho ya la diferencia entre Amstron y Beloki. Pero insisto, hay que aplaudir la iniciativa que ha tenido Beloki. Momento intenso, si tú dais de recuerdo, en este Tour de Francia. Intentando amenazar el liderato de este hombre. Amstron que sigue también acercándose ahí a la cima, al fondo del Mont Ventoux. Este puerto que como dicen aquí en Provenza, no está loco el que lo sube, sino el que vuelve. Y el Tour vuelve dos años después también a la cima del Mont Ventoux. Ahí está Amstron. Sí, con esa cadencia tan característica. Sí, sí, sí. Pero hay que tener muy buenas piernas para hacerlo, ¿no? El gran logro de él, sobre todo, después de esa gravísima enfermedad, de ese cáncer. Que todavía le preocupa, porque tiene que pasar algún análisis. Pero sobre todo el gran progreso que tuvo fue que esa pérdida de peso, ocho kilos que perdió, pero que la fuerza, en cambio, seguía intacta, ¿no? Y luego, el otro apartado es que ha ganado muchísima cadencia en el pedaleo. Un trabajo oscuro, ¿no? Pero que afortunadamente para él ha conseguido esa cadencia de pedaleo que le está brindando esta oportunidad de conseguir triunfos en el Tour de Francia. Tanto parciales, de etapa, como más importante y peso como es el Tour, la clasificación general. Ahí vean la diferencia del ritmo. Miren que ya cruzando el esfuerzo, ya pedando con los riñones. Pero lo tiene ahí, lo tiene ahí. Está en la zona vallada y eso siempre es otra moral ya para el corredor, que sabe que le queda kilómetro y medio aproximadamente para finalizar la etapa. Cuidado ahí el empujón para Miquel Pradera. Sí, ahí el han atacado. Y cuidado ahí Beloki, que se está cortando también de rumsas. Atención a Beloki, que está sufriendo. Observen Pradera cómo se esfuerza ahí de nuevo por intentar entrar con su compañero. Vancebo se marcha por delante, aguantando en esa agonía que lleva siempre en las subidas. Y bravo, bravo, bravo Miquel Pradera. Sí, sobre todo ahí pega el aire de la izquierda y está un poquito entregado. Qué generoso. Es un poco esa zona, ¿no? Que ya pasas, ¿no? El cansancio y sobre todo ahí hay algo que, lógicamente, Joseba Beloki está cruzando de una manera más acusada, valga la redundancia, que el resto de sus adversarios. Ya no lo había pegado ahí un grito. Se veía que giraba la cara e intentaba acercarse a Beloki para ofrecerle la rueda y pararle un poquito el viento al corredor vitoriano del conjunto Onzerowski, que estaba perdiendo algunos metros con rumsas, con vaso y con Paco Vancebo. El mejor español, pues, en este momento, en esta gran etapa del Tour de Francia. Arriba está ya esa antena, muy cerquita, pasando ya prácticamente por el último kilómetro. Pero hay menos de un kilómetro, un poquito menos de un kilómetro ya. Tres minutos la diferencia en ese paso de Richard Virenque respecto al manzastre. Entre el corredor francés y el americano, que yo creo que está ya en el límite de sus fuerzas, sufriendo para alcanzar la gloria, para conseguir su quinta victoria de etapa en el Tour de Francia. Ahora, le queda un kilómetro que va a ser interminable para él. Ahí al fondo girará la izquierda, el viento le entrará un poquito más de cara al corredor francés del conjunto, Domo van Fraets, que puede dar también la primera victoria de etapa a su equipo en este Tour. No, y además, como te digo, este último kilómetro, con el 10%, es una auténtica pared. Además, el viento les va a entrar en la marcha contraria al sentido de ellos, y todavía va a perjudicar aún más para todos los corredores. Ahí está Beloki, que ya no ha podido más, Pradera. Tiene por delante, yo creo que es Paco Mancebo, que también, sí, se ha cortado un poquito también, respecto a Runzas y Vaso, que tienen que ir aún por delante. Ahí les ven al fondo, qué etapa más buena está haciendo también el joven corredor del conjunto, Fasa Bórtolo. Pancarta de dos kilómetros también para ellos. Después de hoy, Iván Vaso va a dar un paso muy importante para el mayor blanco, el mejor joven, ¿no? Hasta hoy lo tenía ahí complicado con Zubeldia, el corredor de Euskater, Euskadi ahí, pisándole los talones. Zubeldia también estaba pasando un día difícil en esta ascensión al momentum. Aquí, 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 a la izquierda, ya. Es durísimo aquí, pendiente, aire en contra, viento en contra. No tiene como en contra el pobre Janstrom, que viene como una moto por detrás. Al límite de las fuerzas, acabando esta etapa Richard Biren, que con un día espléndido, de todas maneras, como pueden ver, ahí está cerquita ya de pasar la pancarta de la montaña, 2.50 la diferencia. Y se abre ya a minuto y 10 y 20 segundos la diferencia con respecto al grupo de Rumsas y de Baso. Un poquito más atrás, también sufriendo, 500 metros tan solo para el final. Decía un poquito más atrás, también sufriendo. José Babeloki, recreándose ya ahí también un poco en el esfuerzo, sabedor de que lo tiene al alcance, Richard Biren, que ha apoyado por su público. Cerquita de esa quinta victoria de etapa en el Tour de Francia, siempre en grandes timas. Courchevel, Luzard y Dén, Morsin, después de pasar Jocsplein, y encuentra pues de nuevo su día de gloria en el Tour, el francés del conjunto Domo. El año pasado no corrió el Tour. Estaba sin equipo en esos momentos, aunque bueno, justo al empezar el Tour se había anunciado ya que iba a ser corredor del conjunto Domo. Y con este equipo ha vuelto al Tour de Francia, 300 metros le quedan tan solo, va a conseguir la victoria. Una inteligente francés que ha sabido coger la fuga, ha cogido distancia, pero como decía Pedro, necesitaba sus 7 minutos. Hay que recordar, empezó con 7 minutos y 10 segundos en la cima, perdón, al pie del puerto, 7 minutos y 10 segundos de ventaja. Así que ha hecho una ascensión sensacional, porque aunque al final las Astros entre, pues yo creo que va a entrar como 2 minutos y medio más tarde que el corredor francés, la ascensión ha sido sensacional. Es el gesto característico de Virenque, que ha ido seleccionando poco a poco la fuga de 11 corredores, hasta plantarse en solitario aquí en la cima del Mont Ventoux. Donde ha ganado Merckx, donde ha ganado Pantani y donde va a ganar también Richard Virenque, ante el aplauso del público que enloquece en este final de etapa. Y con la mirada ahí de Leblanc y del ministro de deportes francés, Virenque va a ganar la etapa del Mont Ventoux después de 5 horas y 43 minutos en una jornada de 220 kilómetros. Un aplauso sin duda. Una hora, 2 minutos, 29 segundos, lo que ha tardado Richard Virenque en coronar este puerto del Mont Ventoux. Y ahí viene por detrás Armstrong ya, el próximo hombre que va a cruzar la línea de meta. Aquí en la cima del Mont Ventoux ha pasado ya también el último kilómetro al americano. Que ha respondido perfectamente hoy, que ha quedado un poquito antes del habitual sin equipo. Y hoy, en que los corredores de 11 Horovsky han sido ambiciosos y han buscado como mínimo amenazar. No importa el tiempo que se pierda al final, pero yo creo que hay que aplaudir esa iniciativa, que es lo que siempre se decía que faltaba. Alguien que intentara el ataque para Armstrong. Va a llegar Bocharov también, el ruso del conjunto G2R. Aguanta aún en segunda posición. Y Armstrong que no va a poder conseguir la victoria en el Mont Ventoux, un puerto que él quería también tener en su palmarés. Pero lógicamente la general es lo más importante y no podía desgastar a todo su equipo para anular una fuga. Que con 11 corredores también tenía mucho peso. 202 kilómetros en fuga, Virenque. Impresionante. Va a llegar ahora Bocharov. El ruso de AG2R y las miradas que se dirigen ya hacia esa recta, por la que aparecerá también dentro de poco Armstrong. Hace 1.20 que ha cruzado la línea de meta. Virenque, que ha hecho la etapa, como veían, a más de 38 kilómetros por hora. Superando un poquito, pues, la media más alta prevista por la organización. Parecía que estaba arriba, pero no estaba realmente. Dentro de poquito también ahí, pisando los talones, va a llegar Lance Armstrong. Vamos a ver, finalmente, el hueco que va a haber entre él y los otros favoritos a la clasificación general del Tour. Esos que están luchando por el podio. A 1.58 entra Alexander Bocharov, el ruso del conjunto AG2R. Y ahí está Armstrong, que va a ser tercero en la etapa. Vamos a abrir también un cronómetro para ver las diferencias respecto a los otros hombres importantes de la clasificación general. El americano a punto de entrar. Algo más de dos minutos perdidos respecto a Richard Virenque. Y cruza ya la línea de meta. Armstrong, tercero en esta jornada del Mont Ventoux. Ahí viene Serpellini aún, que también marchaba por delante. El italiano del conjunto Lampre. Que verá también cómo su compañero se coloca en posición de podio. Raimonda Runzas. El corredor que tuvo un gran palmarés en Juniors. Después ganó la Vuelta a Portugal. Lo que lleva unos años un poco más bajo. Serpellini, cuarto en esta etapa del Mont Ventoux. Le llega a 2'54 de uno de sus compañeros de la fuga, Richard Virenque. Ahí viene ya Runzas con Vaso. Hace 40 segundos que ha cruzado la línea de meta. Armstrong les queda un poco menos de 200 metros ya. Buena etapa para estos dos corredores de equipos italianos. El Lampre Daikin y el Fasa Bortolo. Y como decía Pedro, casi casi igual ha sentenciado. A no ser que tenga una gran crisis algún día. La clasificación del mejor joven, Iván Baso. Que acusó el esfuerzo en el segundo día de los Pirineos. Pero se ha recuperado bien para esta jornada del Mont Ventoux. Hace más de un minuto ya que ha cruzado la línea de meta. Armstrong. Y ahí está Runzas. Que va a hacer quinto la etapa. Cuarto y quinto para el conjunto Lampre. Esprintando el corredor del Lampre. Que entra un minuto 16 segundos. A 1'19". 19. Ha llegado. Paso. Y muy bien. Ahí está Beloki también. Que está entrando ya en la línea de meta. El tiempo para Mancebo. 1'30". Y ha llegado ahora Beloki. Con Baranovski. Que al final, después del ataque lanzado sobre Armstrong. Va a perder un poco más de un minuto 40. Ahí entra 1'45". Un aplauso sin duda también hoy para Beloki. Que ha querido ser ambicioso en el Tour de France. Y han llegado ya los hombres más importantes de la clasificación general. Teníamos que haber hecho una pausa hace mucho. Aprovechamos ahora para hacerla y volvemos ya. Para ver la llegada de Igor. Y la clasificación general como queda hasta ahora. Bel con Kivilez. Ha entrado a 5'39". De Armstrong. Justo cuando acababa de llegar Igor González de Galdeano. Por unos segundos no lo hemos podido ver. Ha entrado a 5 minutos y 8 segundos. El corredor del conjunto 11. Ahí llega Unai. A 8 del ganador. Y a 5'53 de Armstrong. Una yosa. Y destacar también el esfuerzo de Pradeira. Que llegaba también ayudando a Igor González de Galdeano. Ahí está Checho Rubiera. Un aplauso también para el asturiano. Decirles que Eras ha entrado a 3 minutos y 27 segundos. En la línea de meta. A Nicolás Bogotía. Llega Carlos Astre. Que ha perdido bastante tiempo. 8'36. Respecto a Virenque. Y 6'17. Respecto a... A Lanza.